Hola amor, esta es mi sorpresa, estoy acá con mi amigo Kevin, te lo presento, escucha esta canción más para ti. Y a unirme a mi bien, para que no me abandones, para que no me abandones, para que no me abandones. Y eso que vivimos, de las coincidencias, el mundo se encargó de ponerme en la fructura. Si no fuera por los años, y que en futuro nos mirarás. Yo tendría tu mano sobre mi paz, refería los instantes. Si no fuera por los años, se acabe jamás. Se acabe jamás. Si no fuera por los años, se acabe jamás. Espero que abrí los ojos, seas lo primero que vea. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.